Música Muy buenos días, en este momento ya nos encontramos en Valle de Banderas La cabecera municipal de Valle de Banderas En donde apenas en este instante va arribando el contingente de fusiles Aquí a la plaza pública, donde está el contingente En donde las autoridades municipales, junto con el ejército de la marina Policía municipal, escuelas, sindicatos y otros Están arribando aquí a lo que es la plaza pública de Valle de Banderas Tenemos el contingente donde sale, donde en cabeza el presidente municipal La señora esposa Ana Berumen, Jaime de Cuevas Bello y Ana Berumen de Cuevas Junto con toda su comitiva del ayuntamiento de Valle de Banderas Es la inauguración del 109 aniversario de la revolución mexicana Aquí en nuestra cabecera municipal de Valle de Banderas La llanita es donde por supuesto que viene caducando a este contingente Nuestro presidente municipal de Valle de Banderas El doctor Jaime Alonso Cuevas Bello Acompañado en su esposa, la licenciada en trabajo social Ana Esperanza, Ana Berumen de Cuevas Presidenta del sistema municipal DIV de Valle de Banderas Y por supuesto que los integrantes de este décimo ayuntamiento Nuestros regidores y nuestro cívico municipal Recibimos a nuestros compañeros del ayuntamiento con un fuerte aplauso Recordando que el municipio de Valle de Banderas fue creado mediante el decreto 7261 Expedido por la Cámara de Diputados de la H22 Legislatura del Congreso del Estado Esto el 8 de diciembre de 1973 De ahí a la fecha, la vida política de nuestro municipio Ha visto transcurrir nueve más La décima que es la actualmente encabezada por nuestro presidente El doctor Jaime Alonso Cuevas Bello Hace unos momentos le transmitíamos desde San Juan de Abajo Soy de Salud Preciado Informándole para nuestros seguidores Noticias PB Noticias PB Nayar Este es el desfile de la Revolución Mexicana aquí en Valle de Banderas Así es como arriban a la esplanada de la plaza pública En la cabecera municipal Pues esta es la transmisión que le estamos llevando en vivo Tenemos el sistema DIC municipal también desfilando aquí en este Lo que es un aniversario más de la Revolución Mexicana 20 de noviembre, desfile en Valle de Banderas ¡Gracias! 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 Este es el desfile del 20 de noviembre aquí celebrándolo en Valle de Banderas Esta es la comitiva de los ejidatarios de la tercera edad también Aquí están presentes también en los desfiles del 20 de noviembre ¡Gracias! 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 también aquí celebrando un aniversario más de la Revolución Mexicana en Valle de Banderas. La Revolución Mexicana 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 ¡Gracias! Tenemos al Comisario Gidal y al Presidente del Comité de Acción Ciudadana aquí presentes en este contingente. Las formas bellas de elegido también presentes en el desfile. ¡Gracias! Y por supuesto no podía faltar en este desfile la presencia de los elementos de Producción Civil y Bomberos. La Unidad de Producción Civil y Bomberos de Bahía de Bandera presentes en este desfile el 20 de noviembre aquí en la cabecera municipal de Bahía de Bandera. ¡Gracias! Música Es un momento de bomberos paramédicos Escolta De tránsito municipal también Bomberos de la unidad de producción civil De Bahía de Banderas presentes Aquí en este desfile Tenemos seguridad pública Y tenemos tránsito municipal También presentes aquí En este desfile en Valle de Banderas 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 También tenemos un tránsito de Valle de Banderas Un dinero de un panturero Y atrás tenemos la pila de C de los papás En este desfile en Valle de Banderas En este momento los pequeños están provocando el incendio de la casa habitación y entre los otros les están dando la atención prehospitalaria que requiere... ¡Arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Recordadas! 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 ¡Recordamos! ¡Recordamos! ¡Guerde, cojente, caballo! ¡Guerde, cojente, caballo! El 20 de noviembre, en donde ustedes acaban de ver la participación de los bomberos de la unidad de producción civil de este municipio. Y pues envió la presentación también al simulacro de los niños bomberos apagando un incendio de casa habitación. El presente, presente en la unidad de producción civil aquí. Un desfile de la revolución aquí en Valle de Banderas. Vamos a irle transmitiendo un momento para que usted aprecie todos los simulacros que están haciendo los bomberos, las maniobras que están realizando los participantes en este contingente del desfile. De recuerdo, lo estoy transmitiendo en vivo desde Valle de Banderas para nuestro portal de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Desde este lugar, de la cabecera municipal, Valle de Banderas. Valle de Banderas Seba esta con todos los primeros provenientes en investigación de nutriciones. Las maniobras ¿16artedcas o 16º en contacto mundo entre lboundary? Esa es laests en la situación de Francia. ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento, la unidad infantil de la Unidad Municipal de Protección Civil, hijos y compuesta por los padres de esta misma unidad, vamos a hacer una intervención a una casa-habitación, así como a los pequeños niños prehospitalarios que se están preparando. Comandante, espero su orden. En la hipótesis, tenemos una casa en incendio con un tanque de gas prendido. El comandante checa que no haya riesgo, informa y hacen un perímetro de seguridad. El pequeño cadete va a hacer una entrada forzada, tumbando la puerta, con golpes, con un barro, mientras los demás realizan un perímetro de seguridad. El segundo cadete va a ingresar y va a hacer una supresión de fuga del tanque de gas y retirarlo a un punto de reunión donde está ya seguro y fuera de peligro. En este momento, lo saca a ese tanque de gas y lo traslada al punto de seguridad. En la brigada de búsqueda y rescate de la Unidad Municipal de Protección Civil en los Infantes, ellos van a realizar una extracción de víctima con una maniobra de router por dos, en el cual lo van a trasladar a un punto de atención médica, a un punto prehospitalario, donde los pequeños en este momento, en ese punto de primeros auxilios, ya están realizando la maniobra de RCP, como se los marca el protocólogo de la Asociación Americana del Corazón. 30 compresiones, 12 insipulaciones, 5 veces. Los niños proceden a hacer el empaquetamiento y movilización de la víctima para después trasladarlo a la ambulancia que nos va a llevar a un hospital más cercano de esta localidad. Para entonces, la brigada de contraincendio ya está preparada con su línea y su pitón. Esta brigada la conforman cuatro, cinco elementos. El maquinista, el pitonero, segundo pitonero, el malbulero y el liniero. Todos con responsabilidad para poder hacer el sofocamiento a través de un método de enfriamiento que en la unidad extintora, conocida como la gomera, es la que va por fin hacia el agua. Tenemos el ingreso de esta brigada infantil de la unidad municipal de la institución. ¡Avance! 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 Mientras tanto, los niños de primeros auxilios trasladan a su víctima a la ambulancia. Aquí es donde lo van a trasladar la ambulancia para la atención médica hospitalaria a través de esta unidad. En este momento empiezan a tirar el chorro de agua para sofocar este incendio a través del método de enfriamiento. ¡Avance! 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 Este incendio infantil está integrado especialmente por los hijos de los trabajadores de la unidad municipal de protección civil y bomberos. Próximamente podemos tener más niños para formarlos y hacer de esto un método de intervención desde las escuelas. En este momento el comandante va por terminada su servicio, concentrando a su personal para su última indicación. Gracias por su atención. Gracias. Así como le estamos transmitiendo en vivo el desfile en Valle de Banderas. Que se escuche fuerte el aplauso para nuestros pequeños brigadistas de protección civil y que sin duda hoy nos han dado una gran lección. ¡Avance! ¡Avance! Importante recordarles que hoy la base se encuentra en el Boulevard Riviera Nayarit, frente a la entrada a la carretadera. Ellos son nuestros compañeros de protección civil de Bahía de Banderas. ¡Avance! 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 En este momento estamos poniendo ya la tercera escala, que es la tercera escalera, donde dos integrantes de la unidad municipal de protección civil se van a poner en una posición para después hacer un levantamiento coordinado y levantar con orgullo su escudo de la unidad municipal de protección civil. Aquí se ve la unidad que hay en la corporación. El problema es que entramos uno y salimos todos. Entramos todos y salimos todos. Les reiteramos, esta es la participación de elementos de la unidad de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas, presentes en el desfile. En el contingente, el desfile del 20 de noviembre. Le damos las gracias por habernos acompañado. En un momento les damos otra transmisión. Soy José Luis Preciado, formándole desde Bahía de Banderas para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Este es el desfile del 20 de noviembre en la cabecera municipal. Y pues seguimos en unos momentos dándole más información en torno a este tradicional desfile del 20 de noviembre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con esto vamos a terminar nuestra participación. Gracias, señor presidente y autoridades presentes.